En esta ocasión vamos a ver a Siniestro, esta vez le puse más verde para que le diera coraje, ahorita lo quito, nada más es para que se vea así más verde toda la imagen, todo claro. Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, ya saben, mi nombre es Christian Michel, mi canal en YouTube es el Chris Mink y mi Facebook el guacamole del nerd. Esta figura desde cuándo, uh, desde cuándo la quería, voy a poner así para que la vean mejor, el empaque está genial, está fenomenal, la verdad que estos de DC Universe se sacan un Mega 10 con los empaques y al parecer la figura está genial, ya la corté de los lados para poderla sacar más fácil. Y, eh, ¿de quién es esta web? Eh, es de, eh, Necron, así es que en la parte de atrás lo vemos, viene la cabeza y está genial, los demás personajes también los quiero y de hecho, bueno, antes de que se me pase, ¿a quién se la compré? A Ron Damone, así se llama esta, así tiene su face, ¿dónde lo pueden encontrar? Eh, les voy a dejar en el link en la parte de abajo, ya no se llama descripción, ahora creo que dice acerca de video o algo así en la parte de abajo, aquí abajito, le dan click y por ahí estoy poniendo los enlaces, entonces le dan click y le voy a poner mi grupo de ventas y por ahí lo van a ver a él, yo por mi parte la verdad que lo súper recomiendo, eh, es alguien muy conocido y bueno, la verdad que se está sacando un 10, me la dio como en 160, algo así junto con la siguiente que le voy a hacer un review, que la veremos adelante, es una sorpresota, eh, espero les guste y bueno, miren, la verdad que la figura está grandiosísima, voy a ver algo rápido de su biografía, ¿no debería de leerlo? siniestro, ya armado con un anillo de poder amarillo y creó su propio ejército conocido como cuerpo de siniestro, bueno, ya saben el linterno amarillo y no viene con base, viene con la pura cabeza, así es que miren, es lo que les decía, la abrí de aquí, de este costado y de esta parte de aquí abajo, aunque bueno, si tienen alguna otra idea de cómo quieren abrir sus figuras, bueno, se los dejo a ustedes, y como pueden ver, tiene la cabeza de Necron, yo tengo una pierna, eh, por ahí la tengo guardada, así es que estoy juntándola poco a poco, posiblemente hasta para un custom, queda genial, si es que no llevo a conseguir toda la, la guapa, aunque así que me digan que la quiero, eh, más o menos, a ver, a quién más, a quién más quiero, eh, red arrow y green arrow, eso sí de ley, how y do, también los quiero, pues, ya tengo a reserve flash, que es donde me salió la pierna, y ahora siniestro, así es que, bueno, sí, así los quisiera todos ganar, no, para qué les engaño, así es que ya vieron la cabeza, miren, así es que aquí está, púchala por allá, y ya vieron los cómics que puse al fondo, caballeros esmeralda, tomo uno y dos, y por ahí, nada más, conseguí un tomo de bautizo de fuego, por allá, andar por ahí el otro escondido, eh, más o menos de los noventas esta serie, ya casi terminándose, así es que está, muy buena, ya no me acuerdo muy bien, necesito volverla a leer, pero es bueno, es sobre los, linternas verdes, Parallax, Hal Jordan y Kyle Reiner, y bueno, ya vamos a ver la figura, porque si no, luego me tardo más, la figura, yo quería este, siniestro, amarillo, uh, Julia, con muchísimas fuerzas de almas de llanas, si es que se podría decir, y no me esperaba esto, así es que, ah, aquí está ya, y su linterna amarilla, aquí está, ahí está, listo, listo, aquí está, y saben que estoy viendo, que tiene la, las articulaciones en T, eso es genial, miren el anillo, ya vieron, el mini anillo, ahí está, vamos a ver movimientos rapidísimo, movimiento en la cabeza, hacia arriba, hacia abajo, gira los 360 grados, hacia arriba miren, está bien, o sea, puede ver como volar, pero no completamente, o sea, me hubiera gustado más, pero bueno, puedo ponerlo así, miren, y así, se ve más padrísimo, genial, 360 grados en el brazo, hacia atrás, llega hasta aquí, topa ahí, hacia adelante, perfecto, pero bueno, hay otras formas de hacerlo, que se vea más hacia atrás, miren, aquí está, tiene un punto de articulación aquí, genial, en el antebrazo, un punto de articulación en el codo, y en la mano, gira, esas de Marvel Universe, la verdad que sí están bien modeladas, bien articuladas, es lo que me gusta, hay algunas que sí, como que ahí les falla, no sé, miren, movimiento hacia adelante y hacia atrás, en lo que es el pecho, en la cintura, no tiene movimiento, es una lástima, me hubiera gustado que tuviera movimiento en la cintura, movimiento en T, como ya les había dicho, miren, para hacer yoga, excelente, hacia atrás, un poquito, por las pompis, esta parte de aquí la estorba, hacia adelante, excelente, ando un poco cansado por todos los saludos que mandan el video pasado, miren, tiene un punto de articulación aquí, está genial, un punto de articulación en la rodilla, miren, está excelente, nunca había hecho esto con una figura, ahí está, movimiento en la rodilla, hacia abajo y hacia arriba, luego, porque me quejo que se aflojan las articulaciones, la linterna, miren, está genial, un diseño muy clásico de una linterna, muy, 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 padrísimo, y que articulaciones tiene, bueno, nada más este, y ya es todo, en esa no viene como las otras, donde se alcanza a transparentar la parte de dentro, pero bueno, no me incomoda, con que haya tenido la linterna y la base, bueno, pues me la están debiendo, pero bueno, no me quedo incomodo, hay otras, incómodo, perdón, hay otras versiones de DC directo, de DC Universe creo, donde, bueno, igual, perdón, y de siniestro, viene otra, otra, viene con sus bases, su base amarilla, y yo quería amarillo, bueno, me falta ahora un verde conseguirlo, pero bueno, quiero los dos, así es que, en algún futuro veremos algún review de siniestro, verde, y listo, ahora vamos a las, antes de que siga hablando más, porque ya llevo 5 minutos, vamos a las, a la, al modelado y a la pintura, los detalles del rostro, está un poco más cabezón, son geniales, son geniales, la pintura, las líneas, ese, ese modelado así, un lisito, así como que, que, que no queriendo hacerle tan liso, ni tan, está muy padrísimo, me gusta bastante, las líneas en el cabello, si las ven, se ve genial, la verdad que, no, 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 se han sacado un 10, esta cosa de aquí no me gustó, lo hubieran puesto liso hasta acá, pero no he checado bien si así es el personaje, el color amarillo, en el cuerpo, me gustó bastante, a diferencia de este, que se ve un poquito más opaco, no sé, como más cromado, o más metálico, algo así, el anillo, pues bueno, nada más una pintadilla ahí, el color de la cara, pues sí, se ve un poco morado, no se ve roja el personaje en sí, así es que está padre, los dientes, miren, se le alcanza a ver por ahí, está genial, la verdad que se sacaron un 10, la pintura en el cinturón, que más los detalles, en el modelado, en el cuerpo, en los pies, algo lisos, pero fíjense que tiene buen movimiento, me fascinó esta figura, ahora con los demás linternas verdes, como se ve, ahora tiene un montón de letras aquí atrás, ya vieron, ahora sí exagerar, bueno, ya, tan, tan, el amarillo acá también es un neutro, de repente se ve una franja más dorada, como más metálica, miren, por ahí se alcanza a ver, ya la vieron, se alcanza, alcanza a brillar un poco, el negro absoluto en el traje, en las partes negras, no, 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 está fenomenal, la figura, miren su franja aquí, con su insignia de los linternas amarillos, padrísima la figura, esta figura se las dejo a su consideración, si la quieren conseguir, si no la quieren conseguir, bueno, por mi parte, y por ser fan de Marvel, y de DC Comics, me quise conseguir esta, porque luego dicen, eres de Marvel, eres de DC, no, soy de los dos, los dos me gustan, me fascinan, nada más, pues sí, le he dado más chance a Marvel, que, que a las otras compañías, pero sí, mi idea es a todo, y mientras el dinero me deje, si no, está cañón, y bueno, ya vamos a ver, eh, posiciones, y algunas comparaciones con otras figuras, qué es lo que quería hacer, y bueno, miren, para esto quería mi, mi siniestro amarillo, para ponerlos a pelear con Hal Jordan, y con Kilowar, aunque no son amigos, ninguno de estos dos, pero bueno, eh, se ve bien, miren, así es que está, padrísimo, y, bueno, ahora, eh, quiero ver nada más, algo que se me pasó, a ver si le queda bien la, la linterna en la mano, excelente, ya vieron, excelente, la está viendo, miren, iba a decir algo, pero no se me ocurrió nada, eh, le está viendo la linterna, así como, poder, ya vieron, ya vieron, está padrísimo, miren, así, te presumo mi linterna amarilla, no, 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 está padrísimo, la verdad que, miren, ya viendo así, varios linternas verdes, y de varios colores, está genial, 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 eh, se las recomiendo a los amantes de DC, está padrísimo, aunque sé que por ahí ya muchos lo tienen, eh, necron, la verdad, no sé, ah, pero no se me pasa, está padrísimo este detalle de aquí, eh, por ahí se ve, está bien aplicado, es como una pequeña calcomanía, no sé, está padrísimas estas figuras, eh, necron, regresando, lo mismo, si la quiere conseguir, si quiere completarla, va, pues, no sé, si leyeron todo lo que es, eh, los últimos cómics, así es que, consíganla, si no, bueno, pues, la verdad que así que díganse, pero con las figuras que tienen, están padres, ya, 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 ahora sí, me estoy despidiendo, nos estamos viendo, espero se la hayan pasado súper bien con este review, y, bye, de arriba, no tiene movimiento, ni hacia abajo, los brazos, hacia arriba, y hacia abajo, y se mueve hacia los lados, ah, miren, perfecto, entonces, un kilowatt, perfecto, un punto de articulación, y este,